¿Qué crees que sea el tema de que Cruz Azul haya pasado ya tantos años que no haya logrado levantar la Copa? Bueno, son momentos, la verdad que bueno, estuvimos, el primer torneo que llegué estuvimos muy cerca, no se nos quiso dar, no lo pudimos. Tal vez falta una pizca de suerte también que lo estamos necesitando y bueno, porque plantel, la institución bastante bien, en el plantel tenemos jugadores muy capaces, jugadores que han ganado, digamos, cosas importantes también en otros equipos y la verdad yo creo que voy más a eso, una pizca de suerte y bueno, convencernos de que nosotros podemos. ¿Ves a un equipo competitivo? Sí, siempre, siempre le dije, creo que la semana pasada lo había dicho, no tenemos por qué envidiar a ningún equipo, mirarlos, ¿cómo se dice? Por más que con nombres no se juega, ¿no? Pero tenemos bastante nombres que, bueno, que son bastante buenos. Chuy debe ser el portero de Cruz Azul, tendrá que llegar el cambio, ¿tú qué opinas en torno a todo lo que se está dando esta semana? De quién juega o quién no, prácticamente no están en nosotros, pero bueno, él tiene bastante experiencia, ha ganado cosas, digamos, con la selección, se le respeta bastante, la verdad, un error lo puede cometer cualquiera. La semana pasada justamente estábamos hablando con Chuy y salió alguna gente diciendo que yo había peleado con Chuy en Toluca reclamándole algo, cosa que no es así, solamente estábamos, digamos, cambiando opiniones, pero bueno, así es, equipos grandes son así y hay que tratar de convivir con eso. Y precisamente eso te iba a preguntar, es verdad, porque se pelearon, se enojaron, a lo mejor hasta en el vestidor pasó algo. Platícamelo porque mejora de primera palabra, ¿no? No, fueron momentos nada más de un partido, yo le había dicho que, bueno, había unas cosas que yo veía, no justamente a él, sino, digamos, qué podíamos hacer para mejorar más, que salir un poquito más o algo así, y justo llegué al gol y ahí le tuve que decir, pero lo hubiéramos hecho antes o algo así, pues nunca le reclamé nada. ¿Verdadero o falso? Ok, perfecto. A ver, dime, ¿la afición de Cruz Azul está harta? Falso. Ok. ¿Fue un error dejar ir a Ricardo Peláez? Ay, ay, ay. Sí, para mí, es verdadero. Ok. ¿Cruz Azul tiene el mejor plantel de la Liga MX? En lo personal, para mí, es verdadero. Correcto. ¿Víctor Garcés daña más al Cruz Azul? Falso. Ok. ¿Cruz Azul será campeón en el 2020? Verdadero. Eso. Ahora, te voy a decir una sola palabra y me vas a decir qué es lo que significa para ti esta palabra, ¿ok? Ok. ¿Cruz Azul? Pasión. Pasión. ¿América? Lindo recuerdo. Billy Álvarez. El dueño. Señor presidente. Eso es todo. Cruz Azulear. Cosa que lo inventó la prensa para mí. La prensa. ¿Víctor Garcés? Nuestro vice. Bueno, muy buena entrevista de Odin Ciani con Pablo Aguilar. Cruz Azul con Tapachuca lo tendremos por ESPN Deportes y también por ESPN 2 este sábado. No se lo pierdan. Ocampo deže. Bien. Co периode. Super. Si tu marias el介oma de Dios. Eso es todo. Bueno, veíz quelqueör de aquí. Es Logan. Por ahí. Tienidad.